Esta canción fue basada en la experiencia que he vivido con mi hermano, pues él es gay Quiero que hablemos sin rodeos cara a cara, di lo que quieras decir, no te guardes nada Si piensas que me equivoco, que mi fe es un error, entonces compruébame que tú tienes la razón Conservadores religiosos quieren que seamos igual que ustedes Nos imponen sus creencias, sus ideas y sus leyes No me hables de amor si odias, hipócrita eres una burla No entiendes como nos sentimos, solo rechazas y juzgas Tú también te contradices, haces lo opuesto a lo que dices Te burlas de nuestra fe, nos criticas y maldices Eres tú el que está imponiendo que haya leyes nuevas No me pidas tolerancia si tampoco tú toleras Tú ni siquiera me conoces, no sabes nada de mí, no decidí ser así, entiende que así nací La genética no importa, puedo ser lo que yo quiera Esta sociedad retrógrada debe cambiar su sistema Aunque cambies tu género y modifiques la ley La biología no puede alterarse con un papel Tu acta de nacimiento no va a arreglar lo que quieres No existe documento que pueda cambiar quién eres Ningún país desarrollado comparte tu punto de vista Ya deshazte de esa mentalidad tercermundista La LGBT y feministas nos apoyan Mientras por gente como tú el país no se desarrolla Imponer tus creencias no es progreso, es una excusa Defendiendo a la familia es como ha progresado Rusia Entiendo que tienes derecho a elegir tu estilo de vida Pero no puedes obligar a que todo el mundo lo siga No es contra ti ni el feminismo, tienes que darte cuenta Solo luchamos por las cosas que creemos correctas Vanalizar o destruir no es un orgullo, es anarquía Las personas que admiro son las que luchan cada día Feminista no es quien se queja en las redes sociales Son doctoras, empresarias y mujeres ejemplares Yo también estoy de luto por las chicas que murieron Trabajemos como se debe porque no haya ni una menos Ya me tienes harto homofóbico intolerante La UNESCO y la ONU también están de nuestra parte Solo pedimos que dejen de oprimirnos, de juzgarnos Aunque seamos del mismo sexo igualmente nos amamos Las escuelas necesitan ampliar su criterio Los niños deben saber nuestra ideología desde pequeños Queremos más de dos géneros en los libros de educación Y que tengan la oportunidad que a nosotros nadie nos dio Las instituciones que te apoyan usan la estrategia típica No les interesas tú, quieren ganar fuerza política Fingen tener tus ideales, los difunden y promueven No para impulsar tu causa sino porque les conviene En la escuela prohíben cualquier relación con la iglesia Más educan a los pequeños para aprender tus creencias Si hablamos de igualdad entonces también yo pido Que los niños tengan biblias en cada centro educativo Ya basta de sus sermones, de su falsa religión Nosotros somos amados y aceptados por Dios Y si hay tantos pequeñitos en familia sin amor ¿Por qué no se nos permite tenerlos en adopción? Adoptar no es tu derecho, estás muy desinformado Solo es derecho de los niños el poder ser adoptados La adopción no se trata de darte gusto a ti Sino de dar a los más chicos formas dignas de vivir Hemos sufrido rechazo, odio y discriminación Por eso marchamos en contra de la maldita opresión Queremos expresión, poder ser representados Ya basta de esta sociedad que nos impone el patriarcado El régimen heterosexual, ustedes se lo inventaron Y los peores fanáticos siempre han sido los cristianos Tus pensamientos cuadrados ya me sacaron de quicio Reclámale a Dios porque Él así me hizo ¿De qué te sirve predicar de santidad en tus sermones? Cuando en la iglesia hay muchos pastores violadores Si el de arriba existe y tiene amor eterno No creo que me condene a quemarme en el infierno La igualdad de la que hablas solo aplica a tu manera Hoy en día tienen más privilegios que cualquiera Si hablas mal de los cristianos se respetan tus ideas Mas si no estoy de acuerdo contigo Facebook me bloquea Mientras en muchos medios censuran nuestra fe En todas las series de Netflix hay un personaje gay ¿Cómo quieres que te crea que la víctima eres tú? Cuando en tus marchas y protestas te burlas de Jesús Así como en los cristianos existe gente pecadora También hay homosexuales que son malas personas Dices que Cristo es malo, te quejas y lo insultas Mas de nuestros errores Él no tiene la culpa A pesar de tus fallas Dios no te deja de amar Te ama tanto que no quiere que sigas viviendo igual Solo hay odio en tus palabras, yo soy muy feliz Me da pereza lo que hablas, vive y deja pipir A mi no va a cambiarme nada que tu puedas decirme Desde que me acepté soy completamente libre Si quiero ser alguien más dime que tiene de mal Siempre creí que había nacido en el cuerpo equivocado Da igual lo que pienses este es mi verdadero yo No me interesa cambiar, no me importa tu opinión Dime entonces para que te preocupas de la gente Si te sientes tan bien porque peleas que te acepten Mientras dices y dices que encontraste libertad Vives buscando aprobación de la sociedad Necesitas a Dios aunque no quieres admitirlo Porque muy en el fondo no te aceptas ni tu mismo Todos tenemos un vacío espiritual Por eso nada que consigas te dará felicidad No estoy buscando convencerte de seguir una religión Sino que entiendas que también tengo libertad de expresión Para mi seguir a Cristo es el único camino La diferencia entre tu y yo es que a seguirlo no te obligo Desde tu posición es sencillo juzgar No dirías lo mismo si estuvieras en mi lugar Aunque sigo siendo rechazado hasta el día de hoy Me siento muy orgulloso de ser lo que soy Estoy seguro de que tienes un oscuro pasado Y que cargas una larga lista de pecados Por eso no me interesa tu discurso barato Yo no me creo ese cuento de que eres santo Estoy lejos de ser bueno, vengo de lo peor Para nada me siento un santo, soy un simple pecador Por promesas que no cumplí me he tragado mis palabras Y he fallado tantas veces que ya no puedo contarlas Te equivocas si piensas que yo me creo perfecto Aunque asisto a la iglesia no siempre doy un buen ejemplo Hay muchas cosas que hice de las que me arrepiento Solo soy como tú, un ser humano con defectos Comprende que no te odio, ni te veo como enemigo Pero a pesar de que te amo no estoy de acuerdo contigo Así como exiges que tu causa sea defendida Yo defiendo a Jesucristo con mi vida Yo no soy capaz de cambiar a nadie Solo Dios puede hacerlo Sé que muchos no quieren que hable de esto Más así como ustedes defienden sus ideologías Yo deseo que todo el mundo pueda conocer el amor de Jesús Aunque Dios te ama No significa que aprueba todo lo que haces Pero nos muestra su amor En que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Apóstoles del rap Johnny Herrera El arquitecto del track El arquitecto del Wassero El arquitecto del audio No significa que остiveness El arquitecto delumbra Total al Guer maintenir Debido por伽ipper